Parece suficiente Nunca volver a verte Parece suficiente Ganarte y después venderte Al precio más fuerte Tengo poderes, soy el rey Siento poderes, bien mames No opinaré aún Tengo poderes, soy el rey Siento poderes, bien mames Mataré aún Señor payaso, vuelve Perdóname si puedes Señor payaso, vuelve Extraño como a nadie Como a nadie Tengo poderes, soy el rey Siento poderes, bien mames No opinaré aún Tengo poderes, soy el rey Siento poderes, bien mames Mataré aún Siempre Siempre Sabes que No mentiré Siempre Mientes que Le voy a hacer Le voy a hacer A nadie No mentiré Siento poderes, bien mames